Hola de nuevo, grabo esto muy muy rapidito porque la verdad me duele bastante la rodilla cuando estoy sentada porque me está tirando la piel y tal, bueno el caso que hace un montón de tiempo que no voy a comprar nada, ni compro nada porque con la rodilla así pues luego estaba desagonizando la cama básicamente durante bastantes semanas pero hoy al volver de clase de dibujo pues me he pasado por Sephora y he flipado un poco porque por fin en mi ciudad tiene un stand, aunque sea chiquitín de Huda Beauty y otro de Anastasia Bebrigis que no había y lo que me falta es un stand de Tarte, pero bueno veo que, uy que pelo, bueno da igual, que poco a poco van ganando cosas entonces como vi ayer en la web, en las redes sociales que habían sacado el cofrecito que tanto me gustó de la vida de rojos pero esta vez de Nudes pues me lo compré y algunas cositas más, mira tengo aquí la esta y os voy a decir los precios que tengo aquí el ticket y lo veo el Favorite Nudes Lips cuesta 29,95 y trae, bueno que os digo una sorpresa porque lo pone por fuera pero bueno yo voy a hacer un poco más, pero bueno que os voy a sacar todos los cacharritos, los cacharritos estos y los voy a sacar todos y pensé que eran todos full size excepto el de Kat Von D porque ya sabemos que es una putre el reportero ha pensado, claro no puede malgastar tanto dinero, va a necesitar dinero para pagar los médicos para su hijo que no tiene vacunas, que en Estados Unidos no hay seguridad social entonces también quedarlo así, vale, pues primero viene el de Anastasia Bebrigis que creo que es este si Anastasia Bebrigis, es un liquid lipstick en color crash pero no dice si es mini talla o no, yo creo que este va a ser mini talla eh porque este tamañito solo es 2,3 gramos tendría que haberme fijado más antes de comprarlo porque estoy viendo que este es full mini size, osea mini y el otro del rojo sería mucho más, este en realidad está saliendo más caro porque costa cuesta lo mismo pero trae menos cantidad, osea que es que no veo aquí que diga que sea mini, pero me niego a creer que te venga el labial entero de este tamaño bueno puede ser, no sé luego de beca, de beca que no solo tengo un iluminador este, bueno este tiene que ser mini, pero fijísimo es que son minis de 2,5 gramos y es un glow gloss y se llama rose gold y se ve un color neutro así, bastante café y tiene partículas y shimmers bastante cantosas en dorado que bueno, esto ya veremos si lo pongo porque yo de gloss poco pero bueno estoy pensando en hacer swatches, aunque venga va, vamos a hacer swatches el de Anastasia de Brigils no me huele así nada tal uy, el palito es un poco raro ay me encanta, estos son los colores que me encantan muy, muy, muy bonito este mmmmm sabiendo que este es un color que ya sé el nombre si se, osea cuando se me acabe este me lo voy a comprar en full side porque, osea hay nudes que me gustan pero nunca los compro porque no sé como son entonces bueno el de beca, el gloss este que es que me parece tan pequeño el cacharrete huele algo raro, pero no mal, sino en plan que algo que no se identificar, pero se nota que es un perfume uff, esto a mi no me va a quedar nada bien eh es como demasiado mmmmm, como se llama esto color café moca yo creo que este va a quedar mejor a las pieles más oscuras que las mías, pero bueno no habría que ver si es pegajos o tal, pero me voy a pintaros la pesada ehh luego va el de Huda Beauty que es 3,6 mililitros y es un demi made, osea no es macho del todo y es el color mogul es que me gustaría saber si los otros porque no ponen si es mini o no es que en el otro no lo había visto bueno no se esto es full size porque es el tamaño como el otro que me había llegado de la otra colección de rojos me encanta es que el diseño de Huda Beauty se ve tan tan elegante, con la varita negra me encanta huele osea este también tiene perfume pero es así como más rollo no vainilla pero algo así dulzón oh oh que bonito es que porque los colores que vienen de Huda Beauty son súper bonitos me da a mi que van a ser uno de mis ahora no se mete favoritos para para reponer, osea tengo que mirar ahora que ya no voy a comprar carbon d a lo mejor y line crime me da pereza pedir por internet a lo mejor debería mirar los de Huda porque estoy viendo que son colores muy muy bonitos me encanta osea es que es un color tan tan bonito no se cual me gusta más me gustan los dos osea no puedo decidir vale el siguiente es Kat Von D vale que este por suerte es un color que no tenía así que ya estamos avanzando algo tres mililitros que es el más pequeñito de todos bueno no no porque debe que atraer una mierda y el de Anastasia lo mismo bueno tres mililitros el de Kat Von D y bueno es de los que ya conocemos que son mates y es el color que dije eh no se como se dice eh quiero quitar el plástico jesús de verdad a ver que tiene pinta de los que me gusta evidentemente ahora como me gusta no voy a comprarme otro yo Anastasia ya no compro nada aunque este mini se parece muy muy pequeñito no? me parece como más pequeño de los dos mililitros a ver este mierda es de los que me gustan es de los que me gustan Kat Von D a veces te odio y por último viene uno de Sephora Collection Sephora Rose Laker estoy inventando maquillos y demás que vamos y es el color L14 Visionary y este es en barra de labios que son uno que viene en barra de labios que no es líquido y también viene con el plástico que ya no soy fan de los labiales de Sephora pero ya de hace años ahora no se como no eh los nuevos vale ya no tiene lo que odiaba que es colía mierda vale ya no me huele a nada osea me huele a cosmético pero normal y cuidado cuidado que viene una burbuja se ve? me esta enfocando esto viene una burbuja y esto que nos recuerda a los labiales de Jackie Hill tendrá moho a ver no, no se ve pelitos bueno espérate voy a poner alguna cosa ahí no tiene burbujitas pero no me huele mal a la vez tengo el pánico ahí si tiene moho como los labios de Jackie Hill de verdad bueno pues este supongo que es tamaño real que vienen 3 gramos y lo voy a poner aquí vale no es tan opaco como pensaba hay que dar unas cuantas pasadas bueno he hecho un pegote ahí debe estar medio derretido con el calor y... es... este color que yo no me gusta tanto porque es como mas tirando a teja y para teja me gusta que sean mas rojizos no tan... es que no rejoice aparte no es mate es... brillante mmm... bueno que al final el único que es mate es el que mi modo prové de Anastasia que el resto no se están secando osea que son todos medio mates bueno el gloss Y esta que ya es también normal De estas son las cosas que vienen A ver, sinceramente La Kat Von D me encanta El de Anastasia me encanta Y el de Juda me encanta Y estos dos, el de Sephora y el Lo raro este, no me chista mucho Pero bueno, por suerte son pequeños Y sé que se van a gastar pronto Así que por un lado, esto acabado Ahora, ¿qué más me compré? Me compré Esto que ya lo quería comprar hace tiempo Pero no lo compré porque está gastando mucho Que es la mascarilla esta de Cannabis Esta es para matificar la piel y estas cosas Y da para 5 veces Mira, la tengo que abrir Bueno, la voy a abrir A ver como huele Tengo el aceite El aceite me está ayudando mucho Creo que es efecto placebo Soy consciente de ello Pero cuando me pica la piel por mis cosas de piel atópica Me echo el aceite ese y me calma ¿Qué es efecto placebo? Seguramente Soy consciente de ello Pero si mentalmente me funciona, ya está Yo necesito que me deje picar la piel Huele como al aceitillo O sea, como a hierbas del monte Que no se lo voy a explicar mejor Si coges así ortigas y cosas así Y las hueles, pues huele a eso Y bueno Es antiimperfección, ya lo dije, ¿no? Imperfección es matificar Minizar poros Absorber el exceso de aceite Y nuestras imperfecciones Para que la piel parezca más limpia y mate Toma ya Está usado instantánea Viene, viene Pues si os interesa 50 mililitros Está bastante bien Y luego me compré Esto que le compré hace tiempo De Rituals Que soy muy fan de los geles estos En mousse de Rituals Porque es de las pocas marcas Por decir, la única que he encontrado Que tiene geles con perfume Que no me dan reacción alérgica O me resecan la piel O interfiere con mi piel atópica Y múltiples problemas de piel Así que Esta vez que voy a probarme O sea, un mousse Pero este es distinto Porque este Es el de The Ritual of Horry Desde White Lily And Peach Blossom Esto tendría que salir Con forma de Flor Pero es mousse de espuma igual Este cuesta un huevo más que los otros O sea, por un huevo me hago la da chorrada Ahora ¿Cómo funciona el aparato? No sé Ah, push Vale Vamos a ver si sale Push Que Dios nos pide confesados Esto va a salir mal Y me habré gastado el dinero Para un tonto, verás Es igual que hay que pulsar Ay, qué miedo, de verdad Vale, lo hice mal Bueno Esto es una flor Dios mío, ¿esto qué es? Ay Me huele muy bien Me gusta Huele un poco fuerte Pero seguramente al ser mousse Luego lo echas en la agüita Y se te va El fuerte Bueno, además que la espuma es bastante firme Ahora, ¿qué hago con esto? Ay, ay No pensé que fuera a salir tanto Jopetas Bueno, pues No sé qué hacer con esto Me está perturbando Y luego me regalaron esto Que no sé qué narices es Pero pone De Primer Max Base de maquillaje O sea, ¿es un primer o una base de maquillaje? ¿Qué queda esto? Claro Base de maquillaje 5 y 1 Ah, no Estoy leyendo en francés Primer Makeup 5 y 1 O sea, lo estoy leyendo en lo que me da la gana Pero da igual Bueno Es de Fibra de coto O de coto Que bien hablo, Dios mío Que es de algodón Y Dice que hace como tratamiento de la piel Y Makeup Solo en 3 minutos Pigmentos que reflejan la luz Formula Pink Cream No sé qué es O sea, con encima es Hidratante Iluminante Iluminante Iluminadora Es que no sé qué idioma estoy leyendo Ah Estoy leyendo en francés Eh Hidrata Brillo Blues Es este El efecto blue del Photoshop Bueno No sé cómo traducirlo Events Out Es que pone Events Out Pero arriba pone Unify Unify Entiendo que hay unificar No sé Y Set Makeup O sea, como que te aguanto más el Makeup Sinceramente Si cada vez que me tengo maquillada Me tengo que poner una de estas Que a saber cuánto cuesta Porque tiene pinta que son de las de 6 pavos ¿Qué se creen? ¿Que estoy forrada? Bueno No, a lo mejor no la venden Porque esto pone It's gift time Me tiene pinta que es el regalo De cumpleaños Así como este mes Bueno, en septiembre Es mi cumpleaños A lo mejor me voy a regalar otra de estas Así que, pero bueno No sé si me gustará Porque el efecto iluminador No es lo que busco yo en mi vida Sino más bien todo lo contrario Pero bueno Es un regalo que le vamos a decir Y hasta aquí el vídeo de hoy Que he bastante aguantado 14 minutos Sentada Así que Voy a ver si me deshago del Flower este Y Y no sé Con Dios y por la sombra